¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre acompañar toda iniciativa de nuestra escuela en el penal y de las actividades también del Instituto de Actividades Deportivas. Así que ojalá puedan seguir en el aire manteniendo esa autonomía y esa libertad de expresión y de prensa que siempre los caracterizó. Muchas felicitaciones y gracias. Vos tenés mucho que ver porque el ADN de la directora periodística del programa tuvo que ver con una escuela de porquería. Dirigí vos, déjate en broma. Gracias chicos, de verdad. Bueno, para felicitarte a vos y a toda tu producción de este cumpleaños, que no es poca cosa, 200 programas, sobre todo sobre la modalidad que vos le imprimís. Siempre actores locales, paisajes locales, comentarios chistosos que hacen un programa que te toma temas serios, pero siempre con alguna broma o con alguna distracción. La verdad que quisiéramos que este tipo de programa, en donde se le pone mucho el corazón, la tuviéramos en toda la televisión, no solamente en la televisión local. Qué lindo sería hacer un programa que rescate lo mejor de cada uno y verlo por televisión abierta, en vez de comprar formatos que se venden del exterior, que son figuras extranjeras que responden a una estética y no a un contenido, que yo rescato en los programas tuyos, que buscas eso, ¿no? Cada persona, qué es lo que le puede dar a la comunidad, qué es lo que le puede dar a la cultura, qué es lo que le puede dar al arte, a la educación. La verdad que, aunque sean los menos famosos, son los programas que yo más quiero ver. Gracias Rubén. ¡Gracias!